en toma de decisiones, sistema de toma de decisiones y un doctorado en sistemas de información tengo varios años en los que trabajé como consultor en varias empresas de desarrollo de software y también consultor independiente unos cuantos años más de ahí ingresé ya en la licencia desde el año 2008 estoy trabajando en la licencia universitaria eso para que conozcan un poco de mí bueno, estamos a cargo de la asignatura de gestión de pruebas de implantación de software este tema es bastante interesante ya que en muchas ocasiones la parte de pruebas se le deja de lado cuando se hace el desarrollo pero ustedes obviamente están en el área específica de desarrollo por lo tanto también deben tenerle el suficiente o darle el suficiente espacio para que esto funcione adecuadamente es una parte muy importante para el desarrollo de un sistema ya vamos a introducirnos un poquito más en las clases y vamos a ver por qué es tan importante bueno les comento lo que corresponde a clases normalmente yo les suelo dejar hasta 10 minutos para desde el inicio de la clase es decir, comenzamos 10 minutos después para que las personas que tienen algún problema pues se puedan ubicar traten siempre de entrar puntuales y si entramos por favor tengamos un poquito de paciencia para que el problema va a entrar pasada ese tiempo ya es un problema porque hay problemas así que por favor traten de no atrasarse normalmente si les dejo entrar pero a veces ya les pongo atraso y obviamente eso ya lleva después alguna consideración en asistencia así es que tengan cuidado con eso otro punto importante nosotros trabajamos con la calificación que define la universidad todavía no he revisado si es que hubiera una actualización este semestre normalmente estamos trabajando con lo siguiente el 65% corresponde a lo que es lo que es evaluación evaluación continua el 60% es lo que es evaluación continua donde se incluyen pruebas diarias de temas específicos normalmente de la clase anterior o trabajos que se mandan a casa o trabajos que se mandan a si se hacen en clase o trabajos en grupo, etc. nosotros también vamos a trabajar en grupo en este semestre como ustedes ya vamos a comentar un poco que vamos a hacer con eso bueno, el otro el otro valor de las clases son el 30% 35% no recuerdo de evaluación de pruebas nosotros vamos a tener dos pruebas en el semestre por parcial una prueba mediada parcial y otra prueba final del parcial las pruebas pueden ser normalmente son con reactivos pero también hay algunas ocasiones dependiendo de si se quiere evaluar pues también vamos a hacer alguna cuestión práctica ok como digo, estas son eso en cada parcial y por último hay un 5% que es lo que el profesor evalúa yo normalmente trato de que sea el 5% para que no haya la preocupación de que el profesor pueda tratar de o hacerles daño o beneficiar a las personas nosotros queremos hacer lo más justo posible así es que normalmente les pongo esos 5% como parte de la evaluación continua ok entonces esos valores como les cuento podría confirmar bien que están estos que no se han cambiado yo les comento y ese 5% como les cuento que es del profesor normalmente les pregunto a ustedes si quieren que se les ponga dentro de la asignatura perdón dentro de la calificación o rubro de evaluación continua ustedes me pueden hacer esto en la siguiente clase y ahí verificamos cómo están los cómo al final cómo quedarían los porcentajes de de cada calificación en la nota final bien por si acaso estos datos que les voy a pasar aquí por el chat son los datos de mi contacto está mi teléfono está también mi correo institucional listo entonces ustedes por favor entonces no se olviden esos son los sitios por los cuales o los lugares donde ustedes me pueden contactar si tienen algún problema si tienen algún trabajo que de pronto tienen problemas por alguna circunstancia de entregarme pues me escriben por ahí y nos ponemos de acuerdo para la cuestión de las de las tutorías las tutorías nosotros déjame confirmar el día que tenemos pero las tutorías están planteadas en un día específico pero también se pueden dar también se pueden dar en un momento que ustedes lo obtengan lo necesiten para pruebas de implementación de software la tutoría está los días martes de nueve a diez de la mañana entonces si alguien tiene alguna alguna duda o necesitan una tutoría por favor me escriben nos ponemos de acuerdo y coordinamos para darles normalmente está puesto fuera del horario de clases estos cursos normalmente son en la tarde este curso por lo tanto se los está poniendo en la mañana como va nos traen hay algunas personas justamente que también están tomando clases en la mañana y se les puede cruzar entonces por evitar eso justamente es lo que les propongo esto inclusive yo les puedo ayudar con el tutorial en los días sábados en cualquier momento como digo siempre coordinando inclusive trato de evitarlo pero incluso el día domingo si es que lo necesitan y podemos coordinar pues lo podríamos también utilizar de hecho así es que como digo siempre coordinando las tutorías de hecho para que podamos ayudarles con algún agudo que tengan a resolver bien si ustedes revisan en el aula virtual nosotros tenemos ya subido ahí el en la zona de información de la materia la planificación académica de la signatura y esta planificación tiene es la que voy a compartir en ese momento con ustedes en pantalla si ustedes quieren descargarla para que sepan cómo es lo que se va a tratar lo pueden hacer a través de eso en un ratito voy a compartir la pantalla un ratito por favor ¿se está viendo el documento? cinco cinco bien bueno como ustedes saben nosotros tenemos muchas horas de clases normales tenemos horas de horas PAE que están puestas los días jueves desde hasta las cinco y una hora adicional jueves de tres a cinco ¿no? perdón de tres a cuatro entonces en esas horitas haremos unos trabajos específicos que de las diferentes partes prácticas de la asignatura ¿ok? bien para las horas PAE les adelanto un poco nosotros vamos a necesitar que ustedes en los grupos que se van a armar voy a pedir que sean grupos de cuatro personas ¿sí? parece que va a quedar un grupo de tres también vayan buscando un un desarrollo que hayan hecho con anticipación o un desarrollo de software que estén utilizando actualmente ¿de acuerdo? ¿qué necesitamos de ese de ese software? perdón de ese de ese proyecto pues que tengan la documentación de levantamiento de requerimientos eso es necesario si no la tienen no lo han hecho nunca pues vamos a tener que revisar una una actividad de esas inicialmente para identificar dónde está y si no para construir un levantamiento de requerimientos de esa información que ustedes utilizaran para la construcción del software de hecho si van a coger un tema que están desarrollando o que les han pedido por ejemplo ya un proyecto que se va a realizar para el parcial pues ya vayan haciendo el documento de requerimientos requerimientos y eso lo podemos ir utilizando en esta en esta asignatura también entonces eso es necesario que tengamos para poder trabajar no sé si tienen alguna pregunta ah una cosa más los grupos me pueden entregar hasta el día jueves que tenemos la siguiente clase me pueden indicar cuáles son los grupos que ustedes han armado ¿de hecho? no sé si hay alguna pregunta hasta el momento ¿tenemos preguntas o no? no bueno el objetivo de esta asignatura es que ustedes aprendan a diseñar las pruebas necesarias para sistemas de software desarrollados y definir el proceso más apropiado para su implementación es decir luego que el software ya está desarrollado y probado pues vamos a implantarlo en el sitio para el cual fue diseñado y desarrollado es lo que nosotros vamos a ver hay algunos temas interesantes este mes también espero que tengamos la colaboración de algunas personas que también son programadores expertos y han trabajado en otras en otras empresas y que bueno tienen la la confianza de de ayudarnos en ese sentido normalmente les damos unas charlitas de cómo es en la vida práctica con la experiencia de estas personas que son como les cuento personas que han trabajado años que han sido desde programadores hasta jefes de desarrollo entonces de implantación y por lo tanto también son personas que van a comentarles cosas reales de los problemas que sabremos encontrar en la parte de implantación ok entonces eso eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta chicos bien dentro de los dentro de los objetivos que tenemos para la asignatura objetivos específicos nosotros vamos a manejar cuatro y estos cuatro se transmiten o se transforman en las unidades que vamos a manejar en esta asignatura la primera es la gestión de tipos y pruebas de software vamos a identificar cuáles son las pruebas que se pueden ir haciendo los tipos de pruebas que existen vamos a ver también la metodología y herramientas para las pruebas qué elementos podemos utilizar para eso y en el primer parcial vamos a prácticamente cubrir todas las pruebas en la parte de pruebas y en el segundo parcial lo que haremos ya es trabajar sobre el proceso de implantación y veremos cuáles son los procesos que se utilizan para implantación y las metodologías de implantación de software que se recomienda utilizar para este tipo de procesos ok no sé si tienen hasta ahora alguna pregunta ninguna están calladitas ah una cosa que se me estaba olvidando yo normalmente les dejo que tengan las cámaras apagadas pero cuando hay algún algún momento en que necesite saber que están ustedes de ahí pues les voy a pedir que la prenda por un determinado tiempo no permanentemente para que no sea un peso en el ancho de banda que ustedes manejan pero persona que no me no encienda la cámara o que no se le escucha hablar pues obviamente tendrá una falta hay varias ocasiones que encontramos gente que nos deja conectados y se van a otro lado y eso es un problema ok así es que estarán atentos de eso es que todo eso sucede cuando no me responden a las preguntas ahí les voy a pedir este tipo de cosas bien vamos a avanzar un poquito vamos a irnos hasta la parte de las de las bibliografías nosotros tenemos bibliografía básica y bibliografía complementaria ok estas bibliografías como ustedes pueden ver son de de tipo digital o virtual listo ustedes a estas bibliografías ustedes tienen acceso ya que son libros que se encuentran dentro de las libros que tiene contratada la universidad en los servicios de bibliografía virtual ok entonces cualquiera de esos ustedes lo pueden bajar hay un proceso no sé si ustedes conocen el proceso de cómo se cómo se abre cómo se utilizan estos libros virtuales conocen o alguien lo conoce todos conocen chicos no hay no hay ok entonces vamos a hacerlo uno rapidito por ejemplo voy a copiar este este código que está aquí listo si ustedes entran a la a la a la bibliografía y dan un clic o entran a la biblioteca y buscan ese libro o ese enlace les va a aparecer este les va a preguntar unos datos de conexión y vamos a utilizar los que utilizamos para entrar al sistema de la universidad en su caso al al utemático ¿no? el caso ya está ahí voy a ingresar ya listo entonces va a aparecer nuestro libro este libro ustedes lo pueden leer en línea sin ningún problema por ejemplo le doy un clic aquí y vamos a poderle leer tranquilamente siempre que esté conectado a internet le voy a poder leer tranquilamente al libro creo que está un poquito lento ahorita no sé por qué pero bueno ¿me escuchan chicos? sí sí disculpen que pregunte pero que a veces pienso que está un poco mala la condición por su pregunta está demorando más de lo esperado bueno ese es uno de los problemas de esto ¿no? a veces se pone un poquito lento la lectura en línea aquí tenemos un ratito por favor voy a hacer lo siguiente voy a abrir otra vez el documento empezó se me perdió es un ratito darte por favor si te buscan el sílabo que tenía ya descargado ok ya la encontré gracias 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 como ustedes vieron yo acabo de copiar el código y la orilla como ya había ingresado ya no me pidió las credenciales ya puedo entrar vamos a ponerlo en línea otra vez a ver si no se ve muy recanto bueno esa es una opción de la línea como ven tiene una paciencia si usted quiere meter la cita directamente para alguna alguna referencia pues lo pueden tener aquí le pueden agregar a la estantería que es un espacio virtual con sus datos donde van a poner todos los libros que a ustedes les interesa en su estantería dentro de la aplicación o dentro del sitio web también tenemos la opción de descargar esto nos va a permitir leerlo en un formato tipo pdf más o menos parecido pero dentro de o incluso offline pueden ir a ustedes ya y lo descargan y lo van a poder utilizar por ejemplo vamos a hacer una descarga en este momento me va a preguntar me va a indicar cuál es el proceso voy a hacer la parte siguiente aquí me va si es que no tengo el software me va a solicitar cuál de estos si no los operativos voy a requerir y en este caso si es que no lo tienen instalado pueden utilizar windows en este momento va a haber generarse un un enlace no enlace una descarga de un del instalador el programa de e-libro justamente para para poder utilizar estos libros descargados en este caso ponemos siguiente en este caso voy a descargarlo y voy a abrir como ya tengo instalado mi programa de e-libro lo que se va a ocurrir es que van a aparecer este programita de acá va a aparecer este programa con los libros que se han descargado ¿no? ¿qué pasa? ¿le? ¿se lo pongo? ¿se lo pongo? ¿se lo pongo? listo yo por ejemplo tengo algunos libros descargados ¿no están ya las grabaciones? voy a intentar descargarlo otra vez descargar el libro ya existe el libro se llamaba reflexiones sobre ingeniería y requisitos de pruebas de software ¿no? aquí está bien entonces este libro lo puedo dar un clic y ya puedo ir leyendo directamente aquí según lo que nosotros pensemos más adecuado a nuestro ritmo de lectura ¿no? vamos leyendo y vamos a poder tener todo esto durante un tiempo cuando nosotros hacemos otra descarga normalmente nos pregunta si ustedes se fijaron justamente esto el número de días máximos que nos que podemos sacar es de catorce pero puede ser menor o también hasta catorce ¿ok? como ustedes saben es que va a la versión de esa manera nosotros tenemos ya el libro en nuestra en nuestro en nuestro computador y podemos utilizarlo para la lectura correspondiente de las asignaturas que ustedes vayan a utilizar no sé si lo hice muy rápido si está claro no dejé iniciar sesión no dejé iniciar sesión con su usuario ajá con su usuario del automático no, no dejé entonces intenta intenta registrarte pero con los datos de la UTA ¿ok? entonces intenta como crearte una cuenta pero con los datos de la UTA eso es lo que suele hacer es que les reconoce como parte de y si te deja utilizarlo desde ahí pruébalo por favor ok sí voy a intentar espero un ratito que me avisen los demás por favor cuénteme si pudieron utilizar o descargar el libro ¿quién no pudo? tiene credencial el igual y no no acepta voy a desconectarme de aquí serodización pueden entrar al utemático y entrar desde ahí a las a las libros de historias de la UTA pueden entrar a su utemático sí de esa manera sí valió ya eso hagan por favor todos hagan eso ¿no? entren al utemático entren desde ahí entren a las bibliotecas virtuales y podrían poder ya navegar ahí ya y puedes descargarte el archivo ahorita voy a ver sí ya démonos dos minutitos para ello sí sí íb ya 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 yo yo sí es sí sí Gracias. Gracias, chicos. Gracias. 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 Ah, qué raro. Será que se cayó el servicio? Será por eso también que estaba un poco lento. Podría ser. Pero, ¿quién más? A ver, tú, Steven, ¿quién más tuvo el problema? Que no pudo ingresar. A mí me parece que se queda cargando. No pasa de ahí. Pues estamos en un problema seguramente de servicio de la página web, no del sitio web. Es posible que tengamos ese problema. Sí, puedo leer en línea, pero descargar igual me pide correo. ¿Ya? ¿Y tú estudiaste con el, desde el automático? Sí, desde ahí. No valió directo desde el IN. Bien que me avisan, porque se supone que todos los estudiantes tienen acceso a eso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que me estaban comentando, pues tengo que pasar el reporte al coordinador de carrera para que gestione esa situación, ¿no? Y de hecho, ingresando desde el automático, me dice como en la página del libro, me dice como que no hubiera iniciado sesión. Me da igual la opción por iniciar sesión. Intenta ingresar con los datos de la UTA, por favor. Inicia sesión con los datos de la UTA ahí. Yo lo hice así la primera vez. Sí. 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 No, no vale. No vale. Bien que me avisan entonces. Voy a pasar este reporte al coordinador. Usted tiene que tener acceso a la bibliografía para que puedan trabajar. ¿Ok? En el peor de los casos, búsquense el programa del libro, descarguenlo, y yo les voy a pasar el archivito que tienen los libros correspondientes. Eso lo haré en esta siguiente clase, para que lo tengan ustedes y lo puedan utilizar offline. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces trabajemos de esta manera, chicos. Pues, lastimosamente, es un problema que ahorita no lo había visto antes. En los meses anteriores sí podían trabajar con eso, con los libros españoles. Pero bueno, en línea sí se puede leer todo el libro. Sí. Ok. Bueno, por lo menos, por el momento, trabajaríamos con eso. Bueno, entonces continuemos con lo que estábamos mencionando del sílabo. El sílabo está, como decía, a su disposición. Ustedes ahí van a encontrar la bibliografía y todo lo que se va a utilizar en clases, ¿no? Adicionalmente, utilizaremos bastante las diapositivas. Y creo que tengo unos, unos, algunas cosas extra, pero bueno, se los pasaré a decir que fuera el caso a través de la plataforma. Bien. Dentro de la misma ola virtual, ustedes van a encontrar en la, en primer parcial, en el área primer parcial, la zona de información. Y en la zona de información está ya subida una diapositiva. ¿Sí? Véanlas, por favor. Sí, es lo que estoy ahorita compartiendo. ¿Les están viendo? Sí. Ya. Ya. Si ustedes, les sugiero que si, si pueden descargarlo a las diapositivas, va a ser mucho mejor para que la tengan. Y, por favor, estas diapositivas están ya, están completas de este tema. Así es que va a ser las que vamos a utilizar durante bastante tiempo en el primer parcial. Así es que descarguenlo. Si se pueden adelantar un poquito leyendo, sería mucho mejor para que cuando vengan a clases, vengan con alguna pregunta, alguna cosa que no entendieron, y va a ser un poco más dinámico la, la clase. Sugerencia. Traten de ponerse siempre, aunque sea en su imaginación, en el caso de lo que se está mencionando en los, en, en, en las diapositivas, para que ustedes vayan pensando qué, qué problemas podrían encontrar y si es, y cómo podrían resolver. Entonces, me preguntan y yo les voy ayudando a envasear a lo que se conoce de este tema, ¿no? De esa manera podemos avanzar un poquito más rápidamente y también más dinámicamente. Eso es una sugerencia. No es obligatorio, pero es una sugerencia que les, que les doy. Bien, como les decía, la, la, vamos a, sobre lo que es la, la introducción a las pruebas de software, vamos a mencionar sobre una pequeña historia de lo que son las pruebas como tal. Entonces, comencemos desde la historia de la, de la computación, ¿no? Desde el comienzo de la computación, siempre se, se, se realizaron pruebas. Justamente nosotros hacemos alguna cosa y luego comprobamos que funciona, ¿cierto? Para saber si lo vamos a poder utilizar o no. Eso pasa con el software igual a la manera. La siguiente clasificación que vamos a ver fue creada en 1988 por el lector Herperin-Hetzel, ¿no? Y Herperin-Hetzel, ellos clasificaron las pruebas de software con las siguientes, con las siguientes fases y metas. Desde, hasta 1906 fue el llamado periodo de orientación, orientado a la depuración. Recuerden que en ese, en ese tiempo estábamos solamente hablando de máquinas que, o extremadamente grandes y pesadas, que utilizaban, que eran prácticamente cuartos, que manejaban la parte de computación. Y eso es lo que se llamaba orientado a la depuración. En este sitio, las pruebas, en ese momento las pruebas eran asociadas a la depuración directamente. No había una clara diferencia entre las pruebas y la depuración. Esa, esa, esa parte tenemos que diferenciar. Una cosa es pruebas y otra cosa es depuración. Ya vamos a entrar un poquito a, a describir lo que es esa diferencia. De 1957 a 1978 fue un periodo orientado a la demostración, donde la depuración y las pruebas fueron diferenciadas. Ahora, en este periodo fue demostrado que el software satisface los requisitos. Entonces, se trataba ahí, ya se definía un poco más claro que teníamos que definir ciertos tipos de requisitos. Y ese software cubría esos, esos requerimientos. ¿Y cómo se hacía? Pues justamente teniendo una base de requerimientos y luego ir probando que, haciendo pruebas para verificar que cada uno de los requerimientos se vayan cumpliendo. En 1979 a 1982 fue el periodo orientado a la destrucción, donde la meta era encontrar los errores. O sea, prácticamente se, se, trataba de ver por todo lado los posibles errores del sistema. De 1983 a 1987 fue el llamado periodo orientado a la evaluación. En este caso, la intención es que durante un ciclo de vida de desarrollo de software, se hacía una evaluación del producto y una medición de su calidad. O sea, ya empezamos a hablar de una, de un concepto de calidad orientado a la parte de software, ¿no? Y de 1938 hasta la fecha fue el llamado periodo de la prevención, donde las pruebas estarían para demostrar que el software satisface su especificación y para detectar también y prevenir los posibles defectos. Eso es una, una clasificación que se, que se, que se hizo de, 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 de esta parte, ¿no? Como decíamos, aquí hay un concepto que decíamos, lo que es pruebas y lo que es depuración. Nosotros cuando estamos programando normalmente, cuando empezamos a programar, pues nosotros vamos viendo y vamos encontrando fallas y vamos, vamos así, depurando directamente el software, cuando encontramos los posibles errores y luego vamos viendo que se haga funcionando. Este proceso no, no es directamente prueba, porque estamos directamente trabajando con el, con el software, ¿sí? Con el software, con el, perdón, con el código del software. Entonces, cuando trabajamos con el código, normalmente estamos trabajando con depuración de software, directamente. Pero también, cuando nosotros ya probamos el producto ya realizado y vemos si es que funciona con todos los elementos que nosotros habíamos planteado que debería funcionar, pues ahí estamos hablando de pruebas de software, o sea, ya hablamos del producto como tal. No sé si vemos la diferencia entre los dos. ¿Sí está claro lo que es la diferencia entre pruebas de depuración de software? Sí, ingenio. ¿Tienen todos claro? Sí, ingenio. Sí, ingenio. Bueno, recordemos, nosotros cuando hablamos de desarrollo de software, estamos hablando de un modelo de desarrollo. Y esos modelos de desarrollo de software, pues, comenzamos con un modelo clásico, un modelo clásico que es el llamado modelo en cascada. En este modelo en cascada, nosotros teníamos una parte que está definida. Esta es una forma como se despliega, pero no son los más conocidos de que comenzamos con análisis, diseño, implementación y pruebas. Pero en esta parte está un poquito más detallada, donde comienza, por ejemplo, con la parte de comunicación, donde se inicia el proyecto y se reciben los requerimientos que se van a hacer. La planeación, donde se hace la estimación, programación y... A ver, se hace una planeación de la estimación de costos y de tiempos. Entonces, por ejemplo, qué herramienta se va a programar y cómo se va a hacer el seguimiento del desarrollo. Luego se hace el modelado, que prácticamente es lo que nosotros conocemos como análisis y diseño. En el análisis ya verificamos cuáles van a ser los elementos que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo. Es decir, entendemos cómo vamos a organizar la información, entendemos cómo vamos a colocar cada uno de los diferentes elementos de software que van a ser construidos para que funcione todo el sistema. Y en el diseño ya lo vamos prácticamente, pues también ya diagramando de cómo va a funcionar. En la construcción ya hablamos directamente de la implementación, donde empezamos a escribir el código y realizamos las pruebas. Y por último tenemos la parte de despliegue, que es la entrega, la asistencia y la realimentación del sistema. No se olviden que la parte básica es la que mencioné. Análisis, diseño, implementación y pruebas, ¿no? Por si acaso. Es lo que decíamos. Pero fíjense que en esta parte, justamente la parte de pruebas, es donde nosotros ya verificamos el funcionamiento del sistema. ¿Ok? Es lo que nosotros vamos a hacer en esta sección. Bien, en esto aquí hay que reconocer una cosa. El modelo en cascada es el paradigma más antiguo de la ingeniería de software. Sin embargo, en las últimas tres décadas, las críticas hechas del modelo han ocasionado que incluso sus defensores nos obstinamos con cuestiones de la eficacia del mismo. Entre los problemas que podemos encontrar son los siguientes. Es raro que los proyectos reales sigan el flujo secuencial, pero puede ser por el modelo. Aunque el modelo lineal acepta las peticiones, lo hace de forma indirecta. A menudo es difícil para el cliente denunciar en forma explícita todos los requerimientos. Esto es importante justamente por eso es una de las fallas que puede tener un desarrollo basado en un modelo en cascada. ¿Cómo se levantan los requerimientos? Cuando hablamos de esto, normalmente ocurre cuando tenemos software complejos, ¿no? Software que realmente son bastante grandes, que tienen muchos elementos que se tienen que manejar. Cuando son software un poco más pequeños, pues funciona tranquilamente. Pero fíjense que aún así, para que el software, el modelo en cascada funcione bien, se puede basar en un buen levantamiento de requerimientos. Aún así puede haber problemas, ¿no? Eso hay que considerar. Y por último, otro de los problemas que encontramos es que el cliente debe tener paciencia porque no se podrá, una versión, no se podrá detener el software para poder identificarlo si no está prácticamente en la final, en la parte final del sistema. O sea, hasta por lo menos hasta la parte donde ya se codificó, incluso antes de hacer las pruebas, ¿no? Ya lo podría ver. Incluso podría participar de las pruebas que se van a realizar. Pero para eso ya ha pasado bastante tiempo. ¿Ok? Para evitar eso, se desarrollaron algunos de los otros modelos, como por ejemplo el modelo en B, donde lo que se planteaba aquí es el modelo de requerimientos, el diseño que viene luego con el diseño de la arquitectura, el diseño de los componentes del software, y ahí siempre se pasaba a la generación de código. Luego empezábamos a hacer también las pruebas que correspondían. Pero, por ejemplo, para la generación de código, se hacen las pruebas unitarias. Para el diseño de componentes, se hacen las pruebas de integración. Para el diseño de arquitectura, se hacen las pruebas del sistema. Son pruebas un poco más completas. Y para verificar si se cumplen con los modelos del sistema, se hacen las pruebas de aceptación. Este modelo, por favor, tomáronlo muy en cuenta cuando nosotros vayamos a trabajar ya en la parte práctica que vamos a hacer. Justamente vamos identificando lo que decíamos. Lo más cercano que nosotros vamos a encontrar a la depuración, que no es lo mismo como habíamos dicho, es la generación de código. Pero nosotros, en ese caso, lo que vamos a hacer es hacer pruebas, lo que vamos a ver a futuro, se llaman pruebas de caja blanca y caja negra. Las pruebas de integración, en cambio, cómo se van a ir interrelacionando, y que es que la integración de esas partes que nosotros hemos probado individualmente, funciona adecuadamente. Luego ya vamos a ver si es que el sistema en conjunto, con los diferentes módulos que tiene el sistema, se funciona también adecuadamente. Y al final, si es que el sistema realmente cubrió con los requerimientos de los planteados inicialmente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguno? Pasamos entonces. Otro elemento que se puede utilizar es llamado modelo incremental. Este modelo incremental es el que sirve de base para otros modelos de desarrollo, como son los modelos basados en prototipos, como Scrum o como Stream Programming, o todos los que vienen posteriormente, ¿no? O el modelo espiral incluso. ¿Qué es lo que hace en este modelo incremental? Pues nosotros vamos a ir, fíjense que tenemos un primer incremento, que comienza con unos requerimientos específicos, una parte de comunicación, una planeación, un modelado, prácticamente un modelo en cascada pequeño, pero va a ser solamente una pequeña parte de todo lo que el software va a contener. Es decir, puede ser un módulo o puede ser una serie o una parte del sistema como tal, que luego va a ser definido con un complemento. Puede ser tener un incremento de funciones que va a realizarse en un segundo incremento, que va a tener también un proceso parecido, y que al final de cuentas va a tener justamente una finalización con la entrega del segundo incremento, y así podemos hacer varios incrementos del mismo. Fíjense que como decía, lo que vamos haciendo aquí es añadiendo funcionalidades. Y es la base justamente de que mencionamos. Modelos como Scrum, modelos como Stream Programming, que son modelos donde se van separando los diferentes elementos de un software, pues tienen su base en esto, ¿no? No sé si tienen algún tipo de idea sobre esto. Alguna pregunta. No tengo una cosa, ¿no? El incremento 1 tiene una funcionalidad menor que el incremento 2. El incremento 2 tiene una funcionalidad menor que el siguiente incremento, y así. Cada uno de esos incrementos va añadiendo funcionalidades al mismo. Pero la ventaja de este modelo es que, como decíamos, nos va presentando entregas que ya puede irlos revisando el mismo cliente, ¿no? Y aquí justamente nace lo que son los llamados prototipos. Y esta parte del prototipo es lo que lo mencionaba. Vamos haciendo esto como un ciclo. Bueno, lo mismo que vimos dentro del incremento, pero se van haciendo como ciclos. Donde vamos haciendo un plan rápido, un modelo de diseño rápido, una construcción de prototipo, una entrega y despliegue y retroalimentación del mismo, y otra vez vamos a la parte de comunicación y continuamos. La ventaja de manejarlo de esta manera es que podemos incluso hacer trabajos en paralelo. Como la complejidad la podemos ir dividiendo, pues cada parte que nosotros hemos decidido dividir va a tomar una parte de la funcionalidad que tiene que hacer el sistema. Como decíamos, pueden ser una parte funcional o directamente un módulo que se va a ir desarrollando por cada uno de sus equipos. Y de esta manera podemos al momento final integrar todo y verificar que esto está funcionando adecuadamente. Eso es como nosotros manejamos con prototipos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Si no hay preguntas, avancemos. Normalmente, cuando hablamos de prototipos, pues a los participantes de esto, como los clientes y el equipo de desarrollo, como los ingenieros de software, también les gusta el paradigma de hacer prototipos. ¿Por qué? Porque los usuarios tienen la sensación de que es el sistema real y lo van viendo cómo se va desarrollando y cómo va funcionando en cada una de sus pequeñas etapas. Y luego se logra, como decíamos, ya ir probando y la gente tiene la posibilidad de irlo probando. No obstante, los hacer prototipos también llegan a tener una serie de problemas por las siguientes razones. Los participantes ven lo que parece ser una versión funcional de software sin darse cuenta de que el prototipo se obtuvo de manera caprichosa, es decir, se hizo de la manera rápida. No perciben que en la prisa por hacer que funcionara, ustedes no se consideraron la calidad del sistema como tal. Y por ejemplo, la facilidad de mantenimiento, etcétera. O que también, por ejemplo, uno de los problemas que tiene de este tipo de desarrollos es que le hacemos demasiado específico para la situación que nosotros queremos solucionar en ese momento. pero no se toma en cuenta qué va a pasar al futuro. No se toma en cuenta, por ejemplo, que haya futuras variaciones y que si esas variaciones están dentro de un rango de conocimiento de las áreas o metodologías que se pueden aplicar para ese tipo de trabajos, como por ejemplo, dentro de la parte contable nosotros tenemos algunas formas de llevar contabilidad. Entonces, hay elementos que, por ejemplo, en un momento determinado utilizamos un modelo y de pronto la empresa cambia otro modelo. Si nuestro sistema no está adecuadamente diseñado para poderse adaptar a esos sistemas, pues obviamente va a quedar obsoleto muy pronto. Eso es justamente lo que le decía. Si nosotros no tenemos en consideración, en el modelo, en el diseño, esa estructura de que se pueda ir parametrizando al futuro y que sea fluyente y metri flexible, pues cumplimos para ese momento la solicitud de requerimientos, pero para nuevos desarrollos, pues o nos toca comenzar prácticamente desde cero y perdemos todo o simplemente nos toca comprar afuera, porque no vamos a ser capaces de hacerlo. Otra parte importante, como ingeniero de software es frecuente que se llegue a compromisos respecto a la implementación a fin de hacer que el prototipo funcione rápido. Quizás se utilice un sistema operativo inapropiado o un negocio de programación tan solo porque cuenta con él y lo conoce. Tal vez simplemente un algoritmo ineficiente solo para demostrar la capacidad y después de un tiempo quizás se siente cómodo con esas elecciones y se olvide todas las razones que tenía para haberlo cambiado y se queda con lo mismo. Esto es, como decíamos, inadecuado. No son las mejores. Y la elección de algo menos querida ahora ha pasado a formar parte del sistema. Eso suele pasar. Justamente por eso, por tratar de hacer las cosas rápido sin tener un modelo un poco más estable y que pueda ir creciendo en el tiempo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Si está claro. Si no está claro, por favor, hazlo. Un ratito de compartir, chicos. Por favor, incíndame un ratito a las cámaras. Vamos a ver esto. Un ratito. Así que tiene que conectar la cámara. A ver si debe estar. Ryan Martínez, ¿qué pasó? ¿Está de ahí? Aquí está Inge. Estamos todos. Estamos en revés. Estamos todos. Perfecto. Estamos todos. Ya, puedes conectarlo, chicos. Muchas gracias. Como les dije, este tipo de cosas nos ha tocado hacer. A mí no me gusta. Nos toca ir haciendo por las situaciones que se dan, ¿no? Bien, jóvenes. Continuemos con la clase. Vean, si tienen algún problema, si no está claro, por favor, avísenme, ¿sí? Con confianza. No pasa nada. Si me toca repetir, pues no hay problema. Bien, otro modelo que se usa es como le llamaba, les decía, el modelo en espiral. Sí, el modelo en espiral tiene una estructura parecida a la que vimos. La parte de comunicación, la parte de diseño, la parte de planeación, la parte de construcción y también el despliegue. Dentro del despliegue va también la parte de pruebas, ¿no? Y esto se va realizando poco a poco y se va... Esto es como ven el radio de las espirales cada vez más grandes porque la complejidad siempre va a irse incrementando la funcionalidad también. Entonces, por eso va siendo un poquito más grande el software. Es lo que trata de representarle a la espiral también. Bien, entremos ya a la materia. ¿Qué son las pruebas de enseñanza? Las pruebas, como vimos, son una parte importante de los procesos de desarrollo porque nos van a permitir definir o comprobar que cada una de las partes que vamos a ir revisando están cumpliendo con lo que para lo que fueron diseñadas o para lo que fueron construidas. ¿Cómo se fijaron? Nosotros tenemos en el modelo MBA, por ejemplo, tenemos claramente que existen diversos niveles de pruebas. Hay algunas pruebas que son muy específicas pero muy específicas en la parte de código que se meten mucho con el código para revisar si funciona. Ahí vamos a tratar de probar un montón de cosas para ver si las variables son las adecuadas, si estamos pasando utilizando los tipos de datos adecuados, vamos a ver si los algoritmos funcionan adecuadamente, si la conexión, por ejemplo, a las impresoras, a la base de datos son adecuadas, etcétera. Entonces, todo eso se va a ir probando desde el punto de vista de programación. ¿Ok? Y así vamos a ir incrementando niveles hasta llegar al final que es verificar justamente que los requerimientos hayan sido los que desarrollaron, que se desarrollaron son los que se solicitaron. Pues bien, como decíamos, vamos definiendo en este caso qué son las pruebas. Las pruebas podrían ser llevadas a cabo para encontrar defectos y luego proporcionar a los programadores la información que ellos necesitan para corregir estos defectos. Eso es importante, pero es importante definirlo claramente. Los programadores no resuelven todos los defectos usualmente, pero nuestra información debería ayudar a corregir al menos los defectos más importantes. También es cierto que las pruebas podrían ser llevadas a cabo para dar a la gente confianza en el nivel de calidad del sistema. Cuando les compras, una cosa, para darles confianza, no significa necesariamente que porque las personas están contentas con el software en un momento determinado, ya sea necesariamente un sistema de la mejor calidad. Esos conceptos de calidad también son importantes con los de en cuenta. ¿Por qué? Porque la calidad no solamente es que cumpla con ciertas cosas, sino que eso tiene un nivel de calidad con respecto a los requerimientos, sino que en el momento que se compara con otros sistemas similares a los que se pueden utilizar para resolver este mismo tipo de problemas, pues tengamos, tengan un nivel de calidad adicional. Como por ejemplo, a lo mejor nosotros tenemos un, funciona adecuadamente el sistema dentro de las partes de los algoritmos, pero la interfaz es malísimo, ¿sí? La interfaz es mala porque resulta que nos hace que el ingreso de información sea más lento, sea más retardado. Ya comenzaremos un rato sobre este tema que también es importante. El uso de los gráficos, de las pantallas también es un elemento importante a considerar cuando se hacen ciertos tipos de software enfocados a algún tema específico. Eso, por ejemplo, va a ser diferencia. ¿Ok? Entonces, eso también hay que considerar, chicos. Entonces, como decíamos, la calidad también no solamente se mide en función que se cumplen los requerimientos, sino también en una comparación de ese acuerdo. ¿Ok? Calidad total, ¿no? Bien, cuando las compañías adquieren aplicaciones, estas ejecutan a menudo pruebas de aceptación para ganar la confianza previa al despliegue de la aplicación en el centro de datos. Asimismo, las pruebas podrían ser llevadas a cabo para prevenir defectos. Esto le podría hacer extraño a usted, sin embargo, las pruebas previenen defectos cuando los probadores están involucrados en las revisiones y cuando los diseños de las pruebas son completados en paralelo con la implementación del sistema. Estas actividades de pruebas tempranas crean ciclos de retroalimentación beneficiosos entre las actividades de pruebas y las actividades de desarrollo, limpiando los defectos temprano en el ciclo de vida. ¿Los que nos referimos con esto? Es deseable, no siempre es posible, que los que decíamos los probadores, los probadores pueden ser clientes especializados en probar el sistema que durante el transcurso del proceso de desarrollo también participan en no el desarrollo como tal, sino en ir probando cada elemento que se va desarrollando. De esta manera, nosotros vamos a ganar tiempo en relación al desarrollo de pruebas, porque si ya vamos identificando en el mismo proceso de desarrollo los posibles errores, se van a ir corrigiendo en base a los que decimos los probadores, las personas que hacen los test, o son los testers, y vamos con de esa manera a poder ir mejorando. Cuando sacamos ese producto, pues ya va a ser prácticamente probado en su mayoría. De igual manera, al final hay que probar, pero obviamente ahí lo que va a pasar es que los errores van a ser prácticamente mínimos. Como decía, eso es a veces difícil porque significaría que tenemos que tener personas específicamente trabajando en aire y realizando las pruebas en línea, tener a dos personas al mismo tiempo y al final que puedan hacer su trabajo otra vez. Eso muchas veces por costos se va dejando por fuera. En otras ocasiones los mismos programadores tratan de hacer esa función de testers, pero esa es una cuestión importante de considerar. Cuando nosotros somos los mismos que desarrollamos, pues vamos a siempre a probar, casi siempre por la cuestión psicológica es que lo que nosotros debemos desarrollar a ver si funciona y nos vamos a olvidar de probar otros caminos u otras cosas que de pronto se nos olvidó y que es importante para el sistema. Entonces es deseable y es más necesario incluso que cuando se vayan a hacer estas pruebas no sea la misma persona que ahí desarrolló que haga las pruebas. Es importante para eso. Como digo, a veces tenemos una forma de pensar y vamos a probar por ese camino y a veces los caminos que no estamos probando pues son los que pueden tener errores y por eso por tanto es importante que otras personas los prueben, tengan otros puntos de vista, etc. Otra experiencia también. Finalmente las pruebas podrían ser llevadas a cabo para proporcionar información o tener una visión acerca de lo que realmente importa a la calidad del sistema sometido a pruebas y viene la pregunta ¿Estamos listos para enviar ya la versión final? ¿Cuándo estaremos listos para enviar? ¿Cuáles son las áreas de riesgo que todavía tenemos que abordar? ¿Cuáles son los problemas conocidos más temidos que pueden llegar a ocurrir? Como decíamos, entonces esta información para poder responder a esta información nosotros tenemos que ir definiendo o claramente cuáles han sido los casos de las pruebas que tienen que ir realizando. Aquí es importante tomar en cuenta que la optimización de la efectividad o eficiencia de un conjunto de actividades podría ser nociva en realidad para la efectividad y eficiencia del trabajo más grande. Por ejemplo, supongamos que decidimos no empezar con el diseño de pruebas hasta que la especificación del requisito esté terminada. Esto podría mejorar nuestra propia eficiencia porque no vamos a hacer la mantenimiento de requerimientos más rápido porque no tenemos que recercer nuestras pruebas después para cuando la especificación cambie. Sin embargo, lo que perdemos es la oportunidad de encontrar defectos en la especificación de requisitos mientras se está haciendo esta escrita y perdemos la oportunidad de prevenir defectos. ¿A qué estamos refiriéndonos con esto? Bien, como nosotros tenemos la visión integral de los procesos de desarrollo lo que vamos a hacer es que en el mismo momento que estamos levantando los requerimientos vamos también a irnos imaginando luego cómo vamos a probar las cosas. ¿Ok? Por ejemplo, alguien me dice no, yo quiero que el sistema me permita ingresar unas ventas y directamente ya se almacene la información o directamente me dé los balances en línea. ¿Sí? Eso se puede hacer actualmente a través de los sistemas contables. Pero claro, si nosotros no tenemos claro cómo vamos a probar eso posteriormente simplemente ahí podría generarse un problema porque después a lo mejor no sepamos cómo hacer esas pruebas cuando vayamos a entregar el sistema y ahí tengamos un problema con lo que el cliente quería y con lo que nosotros estamos entregando. Entonces, si bien, como digo, nosotros podemos en ese caso hacerlo mucho más rápido de mantenimiento de requerimientos pues en el momento de pruebas podemos tener problemas mucho más complicados. los que se sugiere que la parte de levantamiento de requerimientos también tenga en cuenta a los testers o decir las personas que van a probar para que con ellos vayan definiendo o diseñando las pruebas con las cuales se va a comprobar que esos requerimientos se han cumplido con el sistema. ¿Ok? Como ya veremos en las siguientes en las siguientes clases una parte importante de las pruebas es el diseño de las mismas. ¿Sí? No solamente decir voy a probar esto y ya. No, nosotros vamos a probar esto basados en un diseño y este diseño normalmente está relacionado con qué datos van a entrar qué datos van a salir qué procesamiento se hicieron y qué datos se almacenaron. ¿Ok? Más o menos que tengan esa noción. Y de esa manera sí, vamos a comprobar que todas las cosas se han cumplido con lo que nosotros esperábamos. ¿Ok? Bien, este es un ejemplo clásico de subutilización. Otro ejemplo clásico es cuando los programadores dicen oigan, no necesito realizar pruebas unitarias porque los probadores encontraron los defectos después, encontrarán los defectos después. Sí, es verdad, pero lo que ocurre en estos casos es que no necesariamente van a encontrar todos los defectos, eso es importante saber. Y aparte de eso, los probadores van a encontrar eso con un costo más alto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les va a tocar hacer las pruebas completas y después nos va a tocar volver a hacer los cambios y volver a mandar a pruebas y si hay otra falla volverla a probar nuevamente. O sea, lastimosamente este ciclo a veces se repite varias veces. Lo digo con experiencia, a veces no lo ha pasado, damos una sola opción a una partecita y de pronto se alteró algún otro elemento y tenemos problemas en otros lados. Eso suele pasar. Entonces es preferible ir haciendo las pruebas como decimos tomando en cuenta directamente que debemos ir depurando en cada actividad lo mejor posible, ¿no? La parte de codificación y la parte de las diferentes pruebas que van a necesitarlo. Bien. Entonces, piénsese también en efectividad y eficiencia en el contexto del proceso completo de desarrollo y mantenimiento, no solamente en el proceso de pruebas. Eso es importante también tomar en cuenta a futuro, para el futuro. Como decíamos, aquí hablamos de lo que es las pruebas y la depuración. Decíamos que es muy importante distinguir de lo que son las pruebas y la depuración. Las pruebas, como hemos visto, tienen una serie de objetivos. Uno de esos objetivos es encontrar los defectos. Por supuesto, no encontramos realmente defectos de probar por lo general. Encontramos fallas que han ocurrido a menudo debido a defectos. La depuración es una actividad específica activada por el descubrimiento de una falla que creemos surge de un defecto. Implica la identificación de la causa raíz de un efecto, luego la causa raíz es eliminada y el código es reparado. Finalmente, la depuración realizada correctamente incluye un nivel de pruebas unitarias para comprobar si la reparación fue correcta. Como decíamos, no tengo una cosa, no se olviden. Las pruebas hacemos normalmente casi al producto final del área que estamos revisando, pero la depuración es entrar directamente al código e ir dentro del código solucionando los problemas. Una vez que la corrección de un defecto es devuelta al probador quien lo descubrió, este probador realiza nuevamente la prueba de confirmación para asegurar que la falla observada haya sido resuelta. Esta prueba de confirmación es también referida como la repetición de una prueba en el usuario del ISTQB. Este ISTQB es justamente el organismo con el cual nosotros vamos a comparar o mejor, vamos a utilizar las metodologías que ellos propusieron para el desarrollo de pruebas y es prácticamente todo lo que nosotros vamos a ver en esta curva. Note que en este proceso hay diferentes responsabilidades. Los probadores prueban mientras que los programadores depuran. Eso tienen que tener claro. Los probadores como tal prueban el software como tal el producto y los programadores directamente van al código a depurar. Bien, entonces, ¿cómo vas del proceso? Pues en el proceso van a encontrar, depurar y confirmar. Por ejemplo, un probador dice, ¿puedo reproducir la falla? Si es que en un reto de encontrar alguna falla pues la pregunta es ¿puedo reproducir la falla? ¿indica la falla un defecto en las pruebas o un defecto en el sistema? Eso también es importante de pensarlo, puede haber sido que las pruebas hayan sido el error que eso es mínimo pero puede pasar o realmente es un defecto en el sistema. Otra pregunta es ¿qué factores incluyen en esa falla? ¿En qué momento puede pasar? ¿Cuál funciona? ¿Cuándo empieza a activarse esa falla? Eso es importante determinar. Bien, el desarrollo en cambio puede pensar rápidamente. Ah, el probador presenta un informe de defectos al desarrollador que es el cual va a buscar la, maneja el código código fuente pues puede ingresar a encontrarla, ¿no? Para eso es importante tener que se pueden, claro que se deben hacer entregas claras y la distribución del trabajo por medio de los informes de los defectos y los procesos de las versiones de prueba. Esta parte es importante. A lo mejor nosotros todavía no lo hemos visto porque no hemos manejado a nivel grande esta parte de las pruebas. Pero ya a nivel un poco más alto nosotros para pasarle la información a, ya no es que estoy haciéndolo yo mismo y le digo a un amigo y sabes que estaban en tal cosa las pruebas, los errores y tal cosa. No es solamente verbal, es algo formal. La entrega de esto significa entregar informes, informes de las pruebas que se han realizado. En esos informes como vamos a ver adicionalmente va desde el punto de vista de cómo se diseñaron las pruebas, cómo se calenderizaron las pruebas en esos informes y los resultados que se obtuvieron. En esa parte de diseño de pruebas como les decía va desde el punto de vista de decir a ver, vamos a probar con estos datos, con estos tipos de datos, vamos inclusive deberíamos salirnos de este error, si metemos este otro dato debería funcionar adecuadamente, si metemos este otro dato pues también debería salirnos un error porque a lo mejor tipeamos mal y cuando iba donde iba números tienen que ingresarse textos o al revés donde iba texto donde usamos números y por ejemplo ese tipo de cosas deberían con anticipación probarse y a veces nos olvidamos que esa información es importante pasarla a las personas que van a hacer la revisión de código para que ellos vayan revisando en todo el código donde corresponde donde puede salir ese error y pueden encontrar la falla rápidamente. Ok, entonces a veces es molesto hacer esos informes de pruebas pero créanme como experiencia y más que todo en las empresas grandes es muy importante manejarlo eso claramente. Ok, y otra cosa más en el momento que se hace esto este pasado de información a veces incluye que otros elementos deberían ser deberían ser probados. ¿Sí? ¿Quién pasa esa información a quién? Normalmente aquí en ese intercambio de información también se pasa la información desde el desarrollador al probador. Ya vamos a ver en qué momento se hace eso pero nos adelanta un poco del tema, ¿no? Bien, como decíamos entregamos la información del probador al desarrollador. ¿Desarrollador qué hace cuando encuentra ya los informes? Entonces empieza a preguntarse ¿Todavía se comporta el resto del sistema correctamente? ¿O que esta falla ya hizo que todo el sistema se pueda caer? ¿Cómo puedo reparar el defecto sin introducir nuevos problemas? ¿Sí? Eso también puede pasar a veces por resolver un problema empezamos a meter mucha más complejidad al código y resulta que al lado que tenemos mayores problemas y por último ¿Es depurada mi corrección adecuadamente? Es decir, realmente la corrección que hicimos ha sido completamente depurada, está bien depurada, es decir, se han hecho las pruebas dentro de lo que corresponde a la verificación del código para que eso funcione. Si es que está todo eso pues adecuadamente pasamos. Y aquí venía lo que les decía, el desarrollador ya hizo las pruebas, hizo los cambios, pues le devuelve al probador y el probador obviamente va a intentar hacer nuevamente las pruebas que hicieron anteriormente para verificar que ya no se consideren o no se ejecuten esos problemas. Pero aquí es importante para el probador que el desarrollador también le informe que de pronto hay cierto tipo de correlación, por ejemplo, en que si voy a guardar datos en una tabla, pues esa tabla que de pronto está siendo usada por otros módulos, pues si cambiamos alguna cosa, pues le digo, oye, sabes que tuve que añadir una, 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 un trigger adicional para modificar un campo, pero resulta que por si acaso probará que no falle en otra parte. Nosotros lo probamos pero no pasa nada, pero es posible que pueda haber un error con los otros módulos. ¿Ok? Entonces el probador en ese momento ya reconoce que si bien va a probar lo que ya se probó inicialmente, también debe hacer unas pruebas adicionales para ver que no haya problemas con otros módulos. Aquí le llamamos pruebas de integración como acá. ¿Ok? Entonces, cuando ya el probador recibe esa información, pues empieza a preguntarse si realmente está corregido el problema, va a revisar. Para, para ahora el sistema de la, la misma prueba que fue, pasa ahora, mejor dicho, el sistema, la misma prueba que falleba antes, realmente se probó, se funcionó, se arregló, se comporta el resto del sistema todavía apropiadamente. Ok, ahí se responden esas preguntas de manera muy general, obviamente. Es lo que estamos haciendo ahorita, en la práctica tiene que ser mucho más específico. Pues ahí estaríamos diciendo que se está pasando el, el, el problema que se va a hacer el texto, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No hay. No está muy complejo lo que estamos comentando, si está claro. Brian, Brian, ¿sí está claro? Sí, Inge. Andrés, ¿sí está claro? Sí, Inge. Dayanara. Sí, Inge. Dayana. ¿Qué? Sí, Inge. Ok. Muy bien. Pasemos un punto. Bueno, ¿qué otras actividades también son importantes en estas, en estas pruebas? Pues, la, la, lo que es importante también es la planificación y el control. Ok. Dentro del manejo de pruebas, como les dije, la planificación es importante. La planificación de las actividades, la generación de cuáles son los equipos que van a trabajar o si no son equipos que personas van a probar cada cosa. Entonces, la definición de esas, de esas actividades van a ser la que luego nos va a permitir calendarizarlas y cuando nosotros lo calendarizamos ya sabemos que tal persona va a hacer tal actividad y esa actividad ya está previamente hecha. Sí, ya, el programador ya tiene una, el programador, el tester ya tiene una, una matriz donde en esa matriz van a definirse, a ver, vamos a hacer esta prueba, se va normalmente con un código, se identifica, se explica qué prueba se quiere hacer, se dice cuáles son los valores que se tienen que aprobar y cuáles son las salidas que podemos encontrar y de ahí también se pone un espacio para que la gente pueda ir resolviendo o escribiendo los resultados, ¿ok? También hay que diseñarlos, hay que comprobar si los resultados de las pruebas son los adecuados, hay que evaluar los criterios de salida, hay que informar los resultados de las pruebas y por último realizar las tareas de cierre a fin de pruebas, ¿ok? Revisar, es decir, los partos del informe, realizar el cierre del proceso de pruebas como tal, realizar que todos los planificados se hayan cumplido y si es que ha habido algunos errores, pues también redactar por eso fueron los errores que pasaron, ¿ok? Me refiero a no errores en el software como tal, porque eso es una parte importante del informe, pero no en la parte que estoy mencionando, sino errores en la planificación de las pruebas, por ejemplo. Vean, saben que hubo un error porque se planteó esta prueba y resulta que cuando se intentó no funcionó por tal cosa. Ya no es un problema del sistema, sino es un problema de planificación. A lo mejor intentaron conectarse y resulta que la base de datos estaba bajada, no había conexión, no se ponen conectados. ¿Para qué se hace? ¿Para qué se toma en cuenta esto? Para que las siguientes veces que el equipo de pruebas vaya a trabajar sobre un nuevo sistema, identifique qué problemas tuvieron anteriormente en sistemas para desarrollar sistemas parecidos y pueda ir con eso solucionando o evitando los problemas que se dieron anteriormente. De esta manera van a ir creciendo también en la forma de ir realizando esas pruebas como tal. Esas son parte de los procesos de cierre, ¿no? Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente. Esto va a ser personal. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Pues van a desarrollar un programa que acepte tres números enteros que representan las longitudes de los lados del triángulo. ¿Ok? Esto como, esto debería darnos como resultados y identificar que el programa nos diga si el triángulo es un escaleno, los lados no son iguales, si es un triángulo isósceles, si es que tiene dos lados iguales, o si es de equilátero, si tiene tres lados iguales. ¿Ok? Bien, ustedes van a plantear sobre esto, sobre este ejercicio que estamos haciendo, sobre este programa, un conjunto de casos de prueba, ¿sí? Que encuentren los posibles defectos que podría darse en el momento que nosotros ejecutamos el programa. ¿Ok? ¿Qué problemas podrían darse con respecto a esto? Y, ¿listo? Y también la mayor cantidad, o sea, no la mayor, sino la menor cantidad de pruebas posibles, pero que ya nos ayudan a probar las cosas más importantes. Usualmente, un caso de prueba consiste en la acción del probador, es decir, indicarle el dato y el resultado esperado. Pero, ¿qué generación normalmente va a ser el dato de entrada? Los datos que se van a ingresar y qué elementos se supone que deberíamos tener como respuesta. Y de esto, me van a contar qué les pareció, qué les parece lo que sean los resultados de los pruebas que ustedes hicieron. ¿Ok? Como digo, esto, mi propuesta es que sea personal. ¿Qué tiempo tenemos? Media hora. No creo que nos alcance el tiempo para completarlo. ¿Quieren hacerlo entre dos personas o solo quieren hacerlo individual? Sí, estaría bien entre dos personas. ¿Ustedes escogen los grupos? Solamente por ahora, solamente por esta tarea. No van a ser los grupos definitivos. O yo los escojo. Si nos conocemos, Inge. Sí, sí, yo sé que se conocen, pero es justamente porque sí me gustaría que haya una variación en esto. ¿Qué hacemos? A ver. Uy, aquí está la sección de grupos ya. Somos 23. Ya sería 12. Sí. Listo, va a haber un grupo de tres personas y los demás grupos de dos, ¿no? Y voy a asignarlos aleatoriamente. Ahorita. ¿O quieren, o quieren hacer los manuales, pero mejor ustedes los mismos grupos? Por afinidad, Inge. Sí, por favor. Ok, ok, entonces haganlo ustedes mismos. Hagan los grupitos, me avisan, yo los voy asignando en unas salas para que puedan trabajar ahí. A ver, por ejemplo, ¿quién va a trabajar con Andrés García? ¿Nadie? Inge, no te voy a dar el nombre, por favor, dime tu nombre. Giancarlo Jatio. Giancarlo Jatio, ya. ¿Solo los dos o quieren uno más? Solo los dos, entonces. ¿Quién va a trabajar con Anthony Meréndez? Anthony. Sí, ¿Quién trabaja contigo? Javier Jiménez. Javier Jiménez. Ya. ¿Solo los dos o quieren ingresar alguien más? Porque hay un grupo de tres que pueden ser ustedes. Solo los dos, Inge. ¿Quién va a trabajar con Brian Martínez? Barriga, Inge. ¿Barrera o Barriga? Barriga. Ludwin. ¿Quién va a trabajar con Bayron Morales? Alexis Barrera. Alexis Barrera. ¿Quién va a trabajar con Cristian Cuesta? Diego. Diego. Cata. Cata. Listo. ¿Quién va a trabajar con Daniel Montero? Yo, Inge. Santiago. Listo, Santiago. Y puedo hacer nuestro grupo de tres, Inge, con Marcelo Pérez. Marcelo Pérez. Listo. ¿Y a quién va a trabajar con David Arcos? Inge, podemos hacer otro grupo de tres. No, solamente alcanzaba para uno. ¿Quién va a trabajar con David Arcos? ¿Quién va a trabajar ¿Quién va a trabajar ya? Entonces ya le aviso porque estábamos tres, Inge. Ya, ok. ¿Quién va a trabajar con Dayanara Puente? Dayana Puente, perdón. Noelia Núñez. Noelia, perfecto. ¿Quién va a trabajar con Dayanara Robles? Yo, Inge, yo voy con ella. ¿Cuál es tu nombre? Por favor, no te veo. David Arcos. David Arcos, ya. ¿Quién va a trabajar con Eric Carrasco? Eric. Eric. No sé, Inge. No sabes todavía, ok. ¿Quién va a trabajar con Joao Jacome? Yo, Inge, Mateo Martínez. Ya. ¿Quién va a trabajar con Eric Carrasco? Nada todavía. ¿Quién va a trabajar con Lenin Acosta? ¿Quién va a trabajar con Lenin Acosta? Ya. Eric, todavía veo que tú no tienes grupo. ¿Quién quiere tenerle su grupo a Eric? ¿Quién va a trabajar alguna persona ha salido del aula que no me di cuenta? Por eso me está faltando. Bueno. El grupo de tres, ¿podrían pasarse uno a trabajar con el señor el señor Carrasco? Ya, Inge, yo me paso, no hay problema. ¿Cuál es tu nombre? No te reconoce, no puedo verlo. Marcelo, Marcelo Pérez. Marcelo Pérez. Ya. Listo. Entonces, ahorita estoy creando, ya están creándose las aulas, ahí pueden entrar a trabajar en el tema, por favor. Esto me pueden entregar hasta la siguiente clase, pero si es que tienen preguntas, por favor, me van, me van preguntando, yo me acerco a su, a su. Inge, solamente hay que escribir el conjunto de casos o también hay que desarrollar el programa? Yo sugeriría que desarrolle un programa chiquito, rápido, en el lenguaje que más rápido amanezque. Simplemente es de texto, no necesito crear en ventana. De hecho, solamente en terminar, mejor dicho. ¿Y qué le mandamos, Inge? Lo que es el informe, a mí me mandan el informe. Ya. El informe tiene que hacer. Entonces, en el informe van a decir, van a contar el programa que hicieron, van a capturar la cura de pantalla de cómo funciona el programa y el caso de pruebas, ¿no? Y obviamente los argumentos que ustedes encontraron en el momento de hacerles pruebas. Listo. Comiencen, chicos. Está habilitado. Cualquier cosa, me llaman y estoy en la sala principal.